¿Ya has percibido que cuando estás más nerviosa tu familiar con demencia se comporta peor? Si no te has fijado, te recomiendo que guardes este vídeo ahora mismo, obsérvalo en tu día a día y luego lo retomas que te hará mucho sentido. Y si lo percibiste, sigue conmigo para entender por qué pasa eso. Soy Camila, también tuve un familiar con Alzheimer y en este perfil ayudo a familiares a cuidar con serenidad, controlando los comportamientos difíciles de la demencia sin perder la paciencia y logrando que tu ser querido esté motivado y se deje ayudar. Entonces, si esta información te interesa, ya pulsa por aquí mi foto y empieza a seguirme para no perderte ningún contenido como este. Y el hecho es que las personas con demencia son mucho más sensibles a todo lo que ocurre a su alrededor. ¿Y por qué pasa eso? Te cuento, porque su capacidad para regular sus propias emociones está alterada y se vuelve más susceptible a las emociones del entorno. Sus neuronas espejo imitan lo que ven. Entonces, reaccionan al estrés del ambiente. Y pueden tener más comportamientos difíciles, como preguntar lo mismo una y otra vez, inquietarse o incluso perseguirte por toda la casa. Lo bueno es que también reaccionan a la calma. Por eso, cuando tienes herramientas para afrontar este reto con serenidad, puedes ver mejoras en tu ser querido y disminuir tu carga en el cuidado. Y en este perfil te ayudo a dar estos pasos. Así que si no lo habías hecho, pulsa mi foto por aquí para seguirme y que avancemos juntas en esta dirección. Así que si no lo habías hecho, pulsa mi foto, 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 pulsa mi foto.